Hola y bienvenidos fans de BGames, hoy estamos aquí en BravelyFall, continuando donde lo dejamos, episodio 40 y yo que se Nos dirigimos al final Bueno, en principio el ultimo mundo ya Ay dios Lo ha dicho El chasm, todavía es... ¿Qué? Será perra ¿Qué ha sucedido? Respuélame, Eri El gran chasm todavía está aquí ¿Qué en el mundo está pasando, Eri? ¿Qué? El gran chasm no debe cerrar, es mucho más importante Eri 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 ¿Qué? 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 No puedo hacer eso en esta forma Es pura Es más sorprendente la primera vez cuando... Me refiero cuando la pillas tú, cuando rompes el cristal Eri 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 ¿Qué? Ha sido un rato, eh? ¿Demolisher? ¿Oroberus? Dios de la destrucción Bueno... ¿Qué será? ¿Qué? ¿Puedes ver lo que ha sucedido hasta ahora? Ya ya sabes si hay muchos mundos Muchos LensuDarks existen simultáneamente, como mundos en parámbles No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, una paliza le vamos a dar a esta, eh. Una paliza le vamos a dar ahora. ¿Qué ha metido? No sé qué ha hecho. Uy, tengo dos veces magia blanca. Ahora la cambiaré. Vamos a hacer al revés. Vamos a ver defensa mágica. Ah, es verdad, tenemos... ¡Ay, no he comprometido, soy gilipollas! ¿No he comprado cometa? Soy tontísimo. Tendría que haberlo comprado. Espera un momento. Ahí está, vale. Eh, vale. Perdón. Pensaba que había comprado cometa. Ah. Ah, espera. ¿No está? Ah, vale, ahí está. Vale, vale, vale. Cometa. Velo plus. Y presteza plus. ¿Qué hace Velo plus? Evasión. Vale. Vale, vale. Ahora nos saltamos la cinemática y ya está. Solo eso, eh. Que pensaba que la había comprado, pero no. Vale. Vale. Ahora. Estaba convencido, pero no... Voy a usar... El ritualismo de... Sacrificio. Vale. ¡Ay! Me he puesto el otro. Bueno, luego lo pongo. Esto se lo tiene, anda prisa. Ahí, cometa. Ahí no está mal. Nada mal. Pa, pa, ra, pa, pa. Pa, pa, ra, pa. Ah, vale. Nos ha castigado por tener el... Por tener el veneno. Pa, pa, ra, pa. Pa, pa, pa. Ah, vale. Nos ha castigado por tener el... Por tener el veneno. Cometa. Artes oscuras. Cólera. Artes oscuras. Diferencial. Cometa. Y vamos a echar la puerta celestial. ¡Hala, Gavion! Siempre igual, tío. Malditos aeropuertos. ¿Qué estás hablando de esto? El patrón de la vida. Los héroes del comienzo. Los héroes del comienzo. He obtenido un héroe perfecto. Así que... Estas fueron números. Ah, sí. Estás nacido a los monstruos. De tus espacios escondidos en las sombras. Focados en miedo. Un héroe malo. Tres malos para salvar a los que nos amamos. Ah, se ha puesto en bloqueo. No se puede salir del bloqueo. No se puede salir del bloqueo. Estoy esperando a que se termine. O algo. Ahí. Vale. Eh... Vamos a reventarlo. Vamos a reventarlo. Poder resistente a oscuridad. No, no. No es débil tampoco, eh. Ah, le ha metido paro a Edea. Cago en la leche. Eslabón puede meter paro. Vaya, hombre. Uy. No quería hacer eso. Vaya, hombre. Uy. A ver si lo puedo hacer ahora. No, no es débil, eh. Ah... Ah, qué mal. Se muere. Sí. Vale. Recupérate tú solo, Tiff. Tú que puedes. Confío en ti. Ahí está Faith. Parapara, 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 parapara. Ah, no ha... No ha tringareado el... Hostia. Pariza, me olvida, eh. Vamos a tirar por ahí. Yo que sé. Vamos a tirar por ahí. Yo que sé. Ahí está. Ah, vale. Nos... Nos tirará para atrás y lo que tú quieras, ¿no? Era nivel 99, ¿eh? ¿A que no? Esto lo hemos vivido, eh. Se parece mucho al otro final. Ay, Dios. Se ha puesto ya en su segunda forma. No. ¿Dale? ¿Onde han tenido el final? No. 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 ¡Dale! Empezamos en la mierda, joder. ¡Ah! ¡Dale! Ahora será débil a... ¿Será débil ahora? ¿A la movida esta? ¡Dale! ¡Dale! ¡Hostia! Esto es que, claro, nadie pega cuerpo a cuerpo. O bueno, sí. Podríamos Meterle Veloza a Edea Y Edea puede hacer Espada mágica Santos Y atacar a Eri ¡Como! ¡Como! Bien Le han puesto el cólera, ¿no? Entiendo que eso es que atacará solamente físicamente Bueno, me jodas que estaba celosa, chica Encima A ver si, a ver como va esto del veloz Quiero creer que va a ser débil, eh A Sagro Buah, de mierda Joder, que puto desastre Es una cosa ¡Ai! ¡Ai! ¡Está terminado! ¡No! ¡Que me quitas la canción! ¡No hables ahora! ¡Ai! ¡Que es eso! ¡Pero bueno! ¡Nos ha bajado el sufre fuego! ¡Hostia mierda eh! ¡Ah! ¡Nos ha metido sufrir de todo! ¡No mola eso eh! ¡Ya lo he vivido una vez y no mola! O sea, sufrimos todo, joder Ya he vivido yo esto eh, no me gusta Vale, nada de espadas, porque no vale para nada ¡Uh! Madre mía, no me acordaba si el combate era así eh ¡Ay! ¡Pero bueno! Se ha venido arriba eh Voy a quitarte magia blanca Un ataque mágico ¡Madre amor hermoso! Tapapapapapapapapapapapapapapapapallam ¡Defensa mágicaaa! Vamos quitar la lagana! ¡Vale! Nada, tendría que haber curado antes Qué mal Cuánta vida te queda Pero bueno Ya somos débiles al menos Vamos a seguir un poco en default Para hacer el combo de... Antes de cometa Tener... Ay, ay, ay Solo tengo esta Débil a fuego ¿Desde cuándo? Vale, a ver Hay un problema Y es que no tenemos a Nies para curarnos Débil a fuego, tío No lo sabía Eh, hay alguno que elimine... Que cure... No, ¿verdad? Joder Hostia, ya no tengo magia negra Soy idiota A ver, vamos a probar una cosa Rezo, eh Ay, no Perdón Perdón ¿Y esto por aquí? ¿Y esta que ha venido? Ah, esto es lo que tiene Rinabel por mago temporal Que es que si morimos volvemos a empezar Brutal, ¿no? Hostia, no me acordaba Es verdad ¿Esto lo tenía? Primera noticia, eh Primera noticia, te lo juro No sabía que lo tenía, quiero decir Lo tenía puesto Me vendría muy bien tener la movida esta de inmune a elementos, tío Vale, entonces es débil a fuego Vale Vamos a probar Vas a probar con fuego No he acordado que daía el fuego Claro, es que Rinabel ya no es mago negro Ahora solamente es... ¡Ole! ¡Ole! Así que así podemos usar ese combo ¡Papá! 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 ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Qué sí! ¡Ya hemos tenido esta conversación! Ahora ¡Mierda mucho! ¡Me veo el chave que he sido! Por favor, darle daño Plan, mil por hostia Muy poquito No merece ni la pena No merece ni la pena atacar No sé que me debería cambiar a la clase de Bea, tío Porque no merece la pena nada De eso No, vamos a hacer lo mismo con Rinabel Tirar por default Tirar por default Y luego Y luego ya Aquí hay más o menos Un poco de daño Bastante Si encadenamos dos diferenciales bien Se recupera Vale Ahora empieza la desidia Hola, tío Claro, es que si ha ido antes A ver, vamos a suponer que voy a ir yo antes Mira, de hecho vamos a echarnos Veloz No, veloz no Presteza plus Y ya, no sé Cometa No, vamos a hacer que reinabel haga una última poción X a Nies Y EDA que tire EDA no irá antes Seguro Pero vamos a evaluarte Ya nos tenemos Esa defensa En caso de que hiciera falta No, vamos a estar No, vamos a ver ¡Ay, no! Vale Thief, pégale Una hostia A Nies No Thief, que haga default Default Y tú, Edea, pégale una hostia A Nies ¡No! Vale, menos le hemos sacado de la tontería Nada, se tira por lo de siempre Cólera Y tres diferenciales Aquí va un sacrificio Y acto seguido Tres cometas Y aquí va un Puerta celestial Vamos, 9.000 6.000 Eso entra bien Eso entra bien Vale, nada mal ¿Te mueves ya o qué? ¡Madre mía, señora! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Te metiste en ese precipicio Encantando los grandes cazos Te has llegado a la muerte de los cazos Pero te has apenas matado a nosotros ¡Algo hay que dejar de morir! En realidad Te has servido muy bien Ahora Muere una la muerte Sabiendo que te has servido a tu enemigo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No aceptable! Me voy a quedar sin puntos de magia, coger. Joderín. Tengo aguantado de gotiz. Me voy a aplastar, que vuelvo a la vida, que no te enteras, mira, ahí te va esto, luego, ahí te va esto, al contrario, así, primero, primero. Ritualismo, sacrificio, especial, onda rayo perforante, magia temporal, cometa, a ti, magia temporal, cometa, a ti, y tú, una arte sagrada, puerta celestial, para adelante. Bueno, no ha sido tanto. ¡Chao! No valora. No valora. No valora. LING 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 Tizarra es el único intendente del grupo Grandeza Eh, ¿puedo hablar contigo, Rinabel? ¿A qué viene en esa cara tan larga? Oh, no, es que... Ah, te preocupa que el Grandeza esté en las últimas, ¿verdad? Así que tú también te has dado cuenta Claro que sí, ya hemos entrado en la columna sagrada cinco veces Atravesar esa luz tan intensa en las turbulencias Además de tener que capear los monstruos hasta ataques de aire Eso nos habría hecho trizas a cualquier otro barco Sí, pero... Hecho trizas se queda bastante, bastante corto Lo sé La cosa va más allá de unos daños puntuales y piezas desgastadas El casco está para el arrastre Si sufrimos estas turbulencias otra vez, seguro que acabaremos Lo sé Pero vamos a guardar el secreto de momento, ¿vale? Entendido Tiene que ir a hablar con las chicas Aún falta un poco para tenerla reparada ¿Has hablado con los demás? En RPG siempre que reparan cosas lo hacen desde el timón Es como el padre y el maestro Kami Izumi dijo Pero yo estaba blindado, completamente ignorado Yo vi todo en blanco o blanco ¿Cómo podía dejar esto suceder? ¿Cómo podía ser un idiota? No, no No hay manera que podría haber conocido, Nidia Miren Por suerte hay un cuadradito naranja Marcándome exactamente dónde está Oh, ahí estás Los arrastres son casi listos ¡Ahhh! Otra vez Que si, que si, por la luz y la fantasía Ah, que no se ve Ah, he pillado las movidas estas Ah, Lea Ya ves tú Ya ves tú Me sorprende que Edea te haya quitado tan poco daño, tío Tan poco Entendemos Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Vamos a ver a la sage No veo ninguna otra opción Él vio que esto sucedería ¿Qué piensas, Agnes? Sí, me acuerdo Por favor, establece un curso inmediatamente Nada Vale, un momento Voy a empezar la habilidad Magia blanca No, Mr. Ale no Espiritualista Ah, ella es espiritualista Ah, no Vale, vale Es magia blanca Equipo lo tenemos bien Es que, no sé por qué A lo mejor no lo teníamos hecho bien Sí, no Porque esta es la mejor vara La gata de mágico sí Y luego el cuchillo Entonces, que no me convence, chica ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Más crítico? ¿Magia crítica? ¿Dos armas? Eh... Se me ocurre una idea Locura, eh Magia crítica Magia crítica Porque seguimos teniendo Vamos a poner este templaria Más crítico Dos armas, la tenemos de base Podemos meter Magia crítica Que aquí meteríamos arte sagrada Ah, pero tenemos ahora C en Rey de la Noche Tenemos dagas guays Estos No sé También me dependerá Porque si voy a seguir usando Ya veo Vuelo de Fénix y diferencial ¿Eh? No, solo estaba recordando cosas de cuando Aún era el caballero oscuro Alternis Dimm Barras me dijo algo una vez Si era algo como Mi vuelo de Fénix y tu diferencial Es una combinación definitiva Claro, sacrificas muchos puntos de salud Para hacer mucho daño con vuelo del Fénix Y entonces antes tanto daño como puntos de salud Has perdido con diferencial Qué interesante Incluso podría haber distintas combinaciones así en el grupo Vale la pena intentarlo Y si pudiese enseñar un hechizo de curación potente Tras diferencial Eso sería la guinda del pastel Vamos a ponernos a pensar en algo así Los dos estábamos muy emocionados por aquel entonces Aunque ninguno habíamos conseguido dominar todavía los movimientos Holly también estaba con nosotros Creo que fue ella la que sugirió utilizar Entereza del aprendiz hasta que pudiera curarnos Vale, esto conforme he estado pensando en esto Me deja de gustar Vamos a intentarlo, no sé Vamos a dejarlo de momento Y si tal, pues cambiamos de vuelta Voy a guardar Por cierto Una guardada Anda Anda Hay mucho que hablaría de esto La última vez, la última vez. Sage, tenemos que confiar en tu sabiduría. Tú es todo lo que tenemos. Aunque me preocupo, que estoy muy bien de todo lo que se conoce, hijo. Eroboros, el reino celeste. Es la primera que he escuchado de la mayoría de esto. No. ¿Qué hacemos si tú no sabes? ¿Cómo paramos esto? Patience, hijo. Él estará con nosotros en el presente. Ah, y aquí está. Todo aquí veo. No necesito plenarías. Estoy más o menos consciente de la situación. Entonces, comienzamos. Comienzamos ¿qué? Agnes, tomá el pendiente que recibiste de la ságea y lo levanta. Bien. ¿Como esto? Agnes, tomá el reino. Eso lo hará. Ahora, para los demás. Lleguen atrás de Agnes y se juntan a todos. También... Los demás. ¿Puedo preguntar por qué? En la parte de estos eventos tienes el derecho a saber. Y el deseo también, espero. La revelación ha sido hablada por el ángel. ¿Vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Shh! Quédate silencio. El traidor de ruido ha arrastado. Su nombre es Eroboros. Eroboros, traidor de ruido, devorará todos los mundos relacionados con su harbinger. Tú y tu mundo, y todo el vida en los otros mundos, ahora enfrentan extinción. Escúchame, guerreros. Eroboros debe no ser cerrado en la creación. Tienes que usar cada uno de tus seres para ver que este escurrido se descanse. Cuidados guardiadores de los guerreros de la luz, el tiempo ha llegado. ¿Quién de ustedes harán lo que me ha instruido? Esa papel particular me cae. Me llamó, pero eres el único para ello. Cuidado por ellos, Sage. Los guerreros de la luz, sabéis que no camasas solo. Hay aquellos que protejan a ti. Los que esperan a tu retorno. Los que te confundieron en el futuro. Los que te confundieron en la misma batalla que haces. Y caminas con los otros. Debería que el desespero se descanse, y tus espíritas se descanse, me levanten alofa una vez más. Ahora, vayamos, guerreros de la luz. Los amigos de la luz de la luz de la luz de la luz. Los amigos de la luz de la luz. Los amigos de la luz. ¿Quién es lo que estoy diciendo? Los guerrillas de la luz. Los guerreros de la luz. Oh... Pero haber dicho, ¡Airi es mala! ¡Airi lies! ¡The fiery lies! ¡Airi es la palabra! Hablando de esto, voy a romper la final de la cintura en el archipelago de Kustra, si sea de utilidad. Me dejé la cintura de las armas que tomé de la ortodoxia en las profundas profundas. Podrías buscarlos, si te creas necesario antes de enfrentar a un robador. ¡Olé! Vamos a descansar, que nunca se sabe. Y pa'lante. Claro, que se ponga por delante. No sé si me convence lo que le echo a Idea. La verdad, no sé si me convence. A ver, ahora si busco algo así como... Bravely Default Templar Build. A ver, ¿qué me dice? Good Class Combinatius Wind Templar. Conjurer, Spellfencer, ¿ves? Me dice un este. Y Yuris en Templar a su mindjob. A ver si es un pretty bad mindjob. Terrible a Jimmy. A ver, vale. Dice que con Dual Seals, con Guerrero, con Ninja, Parutsu Semi. Ya, claro. Pirata para hacer de tal... Guerrero. Nada, tengamos un poco de mierda. Eh... Porque te... Porque... Haría Ninja Pirata, ¿no? En plan... No sé, mira. Vamos a dejarla como estaba y ya está. Y no vamos a poner... No sé. No vamos a ponerse a inventar. Lucha frenética. Aquí se cambia por dos armas. Eh... Y equipo... Achano. 187, Rey de la Noche. 187, Rey de la Noche. 187, Rey de la Noche. Que las tengo en ese. Vamos a dejarla así y ya está. Ah, y aquí poníamos el otro, el de... Esgrimao. Vamos a dejar la idea que teníamos. Aunque no es la mejor funcional. La más funcional, pero... Me gusta el concepto del trabajo. Ah. A ver qué hay por aquí. Uy. Ahí. Ah, sigue sin haber enemigos normales. Pues los desactivé completamente. Porque ya no hacía falta. Así que solo van a aparecer megoses. No me parece mal, eh. Incluso si aquí hay enemigos normales y sean poderosos o de la siguiente zona. Es que da igual. Bueno, amiga. Si vamos al mundo de la oscuridad lo reactivaré. Pero... Ya esto. Ahí venimos al abismo, ¿no? Al mundo de la oscuridad este. Entonces, el monje caballero negro es una buena combinación, que lo hubiera dicho. ¿Quién es? ¿La oscuridad de la oscuridad? ¿Es Eri dentro? Pero, ¿cómo podemos...? Vea. Un círculo magico en el lado del clima. Puede ofrecer un camino. Bien. Bien. Si todos están listos, ¡vamos a Eri! A ver, cuando todo esto se acabe. ¿Y qué haréis cuando... ¿Y qué haréis cuando acabemos de una vez con esto y se hace en el gran abismo? Yo creo que llevaré a cabo la voluntad de mi padre. Como bestal de los cristales quiero seguir guiando a los fieles. ¿De qué te ríes, Anies? Pues que soy la bestal del viento y seguidora del cristalismo. Y tú eres la hija del gran Brave el Templar y, por supuesto, anticristalista. Es tan raro que ya hemos llegado tan lejos en nuestro viaje, pero que al final volvamos a unas vidas que son completamente opuestas. Pues yo pienso dejar atrás cosas como el cristalismo y anticristalismo. ¿De veras? Sí, lo tengo decidido. Me esforzaré por convertir el mundo en un lugar mejor, o un lugar donde tengamos que enfrentarnos. Creo que eso es lo que quería mi padre en el fondo. Idea. Yo también lo creo. Rinabel, ¿tú qué harás? Pues seguir con mi cruzada interminable en busca de la mujer ideal, que si no... Además, no tengo ningún sitio al que volver. Vente a vivir a Eternia. No te preocupes, les hablaré bien de ti. Estaría bien tener un sitio al que llamar hogar. ¿Y tú qué, Tith? Yo... Cuando todo esto se acabe, volveré a Norende para vivir el resto de mis días en paz. Bastante soso, ¿no? No, no es soso ni extraordinario. Está bien, Tith. Iré a visitarte a Norende, Tith. Cuando todo esto acabe. Adentro. A putarse. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No... El cercle mágico es abrir. Y... Eh, ¿qué hago? ¿Me quito la movida esta o qué? Ah, ya pillé los cofres Ah, claro, porque los pillé en... Ah, claro Pues los pillé la última vez que estuve aquí En la otra línea temporal Entonces el juego lo ha entendido Que ya están pillados Bueno Pondremos en cuentas normales Y auto-seguido me procederé A automatizarlos, perdón Porque se han cambiado de orden Pues ahí va ¡Suscríbete! Si es que ni queriendo ganaría nada. Bueno, hay que se lo preguntarán, ¿eh? ¿Por qué estos cofres ya están cogidos? ¿Alguien pasó por aquí antes que nosotros? ¡Ah! ¡Ah! ¡Victoria! Vas a intentar ahorrar magia siempre que pueda. Kairos, si tienes que vayar por aquí me los puse, ¿no? Entiendo que me los pondría. No, eso no se hace daño. Sería a Eri. Por la cuenta que le trae. Por las defensas que tendría. ¡Ay, qué liada! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No matéis a Tiss. No debería estar las pociones X, que luego son las que uso en el... En la partida. Menos mal que al diferenciarse la suda completamente el default. ¡Sri de anuncio! ¡Sri de anuncio! ¡Á, qué meny lunes! Es la clase más rota, caballero oscuro Ni duda A ver Es que me quedan cuatro minutos Voy Oye, podría guardar y dejarlo aquí Y la próxima cuando tenga más tiempo Hacérmelo de seguido Es que no sé cuánto queda No debe quedar mucho Pero no quiero empezar un boss ahora No quiero empezar un boss ahora Y no poder terminarlo No poder dejarlo a mitad Así que próximamente Terminamos el juego Sí, definitivamente Seguramente próximamente Terminamos el juego ¿Por qué hago esto? ¿Me da? Ojo, ¿eh? ¿Me da? Se muere porque tiene el estomago inflado ¡Hala! Lo dejamos aquí A 58 minutos Próximamente Seguramente Final de capítulo Y final de serie ¡Hasta luego! El siguiente será muy largo ¡Adiós!